Hola, bienvenido al canal AgriEuro, en este vídeo te presentaremos las principales características del Karcher KM70-20. Antes de empezar, queremos recordarte que AgriEuro es el único Ecommerces AIC que dispone de un suministro completo de piezas de recambio, durante todo el tiempo de vida útil del producto. En caso de necesitar reparaciones o asistencia técnica, ofrecemos un soporte completo, gracias a un maxi-taller interno, o a través de uno de nuestros 400 centros de asistencia colaboradores, ubicados por toda Europa. Ahora veamos las principales características de nuestro producto. La barredora manual Karcher KM70-20C2SB está diseñada para ofrecer una solución eficiente y metódica. Esta máquina se destaca por la integración de dos cepillos laterales y un rodillo central barredor. Esta configuración, combinada con una maniobrabilidad intuitiva, hace que la barredora sea hasta nueve veces más efectiva que los métodos tradicionales. El sistema de ajuste del rodillo barredor, adaptable a seis posiciones diferentes, permite optimizar la limpieza en una variedad de superficies, garantizando resultados impecables en cualquier circunstancia. Los cepillos laterales aseguran una recolección completa de escombros y suciedad, evitando dispersiones y garantizando una limpieza minuciosa. El filtro de polvo, fácilmente accesible y reemplazable, previene eficazmente la discapacidad. La barredora manual Karcher KM70-20C2SB está diseñada para ofrecer una solución eficiente y metódica. Esta máquina se destaca por la integración de dos cepillos laterales y un rodillo central barredor. Esta configuración, combinada con una maniobrabilidad intuitiva, hace que la barredora sea hasta nueve veces más efectiva que los métodos tradicionales. El sistema de ajuste del rodillo barredor. Aquí dejamos la guía de montaje del producto. Visita el sitio web Adrieuro, y descubre las ofertas en nuestra página. Haz clic en el enlace en la descripción para descubrir más.